¿Te gustan mis videos? Pues me ayudarías mucho si te suscribes. Recuerda darle al botón de la campanita para que actives las notificaciones y no perderte ninguno de mis videos. Empecemos. Okra para la diabetes Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy vengo a hablarte sobre la ocra, una planta con muchos beneficios para ti. Por supuesto, junto con otras interesantes informaciones que te daré. Propiedades de la ocra Contiene abundantes cantidades de fibra dietética, vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina B9 y B6. No aporta calorías ni contiene grasas, tiene minerales como el potasio, zinc, calcio, hierro y magnesio. Y completa su poder nutricional con su contenido de proteínas. La ocra para la diabetes Gracias a su aporte de fibra dietética, ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, ayudando a mejorar la diabetes con su consumo regular. Es útil en la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos, manteniendo sanos órganos como el hígado o el páncreas. Beneficios de la ocra Es buena para evitar el estreñimiento y controlar tu peso. También es un excelente antioxidante, mejora la salud visual y actúa como un depurativo de la sangre. Es analgésica, controla la presión arterial y también ayuda con dolores articulares, algo muy común al tener diabetes. Agua de ocra para la diabetes Lava bien cuatro vainas de ocra, corta y desecha las puntas y pica por la mitad. Colócala en una jarra con un vaso de agua. Déjala en remojo durante toda la noche. Luego sirve el agua en un vaso. Procura exprimir un poco cada vaina dentro del agua antes de retirarlas. Toma el agua diariamente en ayunas. Recomendaciones Procura vigilar tu glucosa si tomas algunos medicamentos mientras tomas el agua de ocra, porque algunos chocan con esta planta. Verás resultados en ocho días para que sigas tomándola. Toma descanso porque es depurativa. Puedes también comerla en ensaladas o agregar en tus comidas. Toma en cuenta Esta planta tiende a tener un poderoso efecto para bajar el azúcar, por lo cual es muy usada en casos de hiperglicemia. Por otro lado es muy fácil de encontrar. Pregunta en cualquier tienda naturista de tu preferencia, así que no esperes más y comienza a gozar de las bondades de la ocra. Gracias por ver mi video. Si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Dale me gusta y déjanos saber que piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas. Y aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.